Bien, y una de las habilidades fundamentales al estudiar ciencia en cualquiera de esos temas es poder hacer simulaciones simples ahora que tenemos una variedad de dispositivos a la mano. Y bien, bien, y movimiento circular básicamente es un movimiento que se da en una trayectoria circular. La dirección cambia constantemente y el desplazamiento se mide en radianes. El tiempo siempre se mide en segundos, por supuesto. Cuando dos objetos están cubriendo la misma distancia angular, es decir, el mismo ángulo por unidad de tiempo, entonces podemos observar que tiene la misma velocidad angular. No importa la distancia a la que se encuentren desde el centro de giro. Y esto es lo que estamos observando acá. Sin embargo, en esta situación podemos ver que uno de los objetos tiene una velocidad angular distinta, es decir, cubre un ángulo mayor por unidad de tiempo y por lo tanto da vueltas más rápido que el otro. Esto es otra situación que se puede estudiar en este tipo de problemas.